Primera fila, pa' que goce Estoy llorando solo en mi cuarto Me duele mucho que te haya sido Fue tan bonito lo que vivimos Y por mi culpa acabó Tantas promesas, tantos sueños Tanto amor, tantos anhelos Y hoy que solo estoy sufriendo Tan solo por mi error Pues te causé gran dolor Y ahora me duele pensar Que con otro estás saliendo Me moriría por dentro Si te veo de tu mano Y ahora me duele pensar Que otro es dueño de tus besos Que se lleva lo que quiero Mientras yo muero por dentro Si otro ocupa mi lugar En toda mi vida Te necesito Primera fila Estoy llorando solo en mi cuarto Me duele mucho que te haya sido Fue tan bonito lo que vivimos Y por mi culpa Y por mi culpa acabó Tantas promesas, tantos sueños Tanto amor, tantos anhelos Y hoy que solo estoy sufriendo Tan solo por mi error Pues te causé gran dolor Ahora me duele pensar Ahora me duele pensar Que con otro estás saliendo Me moriría por dentro Si te veo de tu mano Y ahora me duele pensar Que otro es dueño de tus besos Que se lleva lo que quiero Mientras yo muero por dentro Si otro ocupa mi lugar Y ahora me duele pensar Que con otro estás saliendo Me moriría por dentro Si te veo de tu mano Y ahora me duele pensar Que otro es dueño de tus besos Que se lleva lo que quiero Mientras yo muero por dentro Si otro ocupa mi lugar